¡Ay hombre! ¡Jorge sabe! ¡Sentimientos! Hoy que estoy solo he comprendido, negra mía Que era muy cierto lo que nunca te creí Sin darme cuenta llegó mi agonía Horrible pena que no presentí Sin esperanzas veo desangrar mi alegría Hoy se agiganta la verdad de estar sin ti Se hizo más onda mi melancolía Hoy la tristeza se ha ensañado en mí Adiós, adiós, te vas Sé que ha llegado el fin de grita mía Y me torturarás al mirarte partir con mil heridas En mí me llevarás y vivirás en mí todos los días Y aunque llego el final te tendrás que acordar Toda la vida Yo partiré cuando ya sepan que también te sigo Lejos de mí Y cantaré mis penas a cualquier amigo Que quiera oír esta canción Que quiera oír esta canción Carlos, Antenor, Iveto Durán, Carrillo Luchándose por los hombres Y cantaré mis penas a cualquier mujer Mi sorpresa me ha deparado la vida Fui muy confiado y abusé de nuestro amor Con tantas penas un hombre se descuida Y así origina la separación Quise olvidarte y ya mi intención fue fallida Y aunque quisiera no lo logra el corazón Porque yo sé que ya no se resigna Y un día muy triste ya no escucharán mi voz Adiós, adiós, te vas Sé que ha llegado al fin, negrita mía Y me torturarás al mirarte partir con mil heridas En ti me llevarás y vivirás en mí todos los días Y aunque llego al final Te tendrás que acordar toda la vida Yo partiré cuando ya sepa que también me has ido Lejos de mí Y cantaré mis penas a cualquier amigo Que quiera oír esta canción Que quiera oír esta canción ¡Vámonos para algunos! ¡Ay, no, serrano! ¡Vámonos para otros! ¡Vámonos para otros! ¡Verónica, qué linda! ¡Gracias!